¡Qué amigos racita! ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a Evolve Stage 2 Y bueno, para los que nunca han jugado a Evolve van a ver, es un juego bastante divertido Y ahorita que andamos con la moda del test by daylight y juegos de ese tipo En donde se juega jugadores contra más jugadores y en ningún momento interviene la IA Este... pues está este que es el Evolve, el día de ayer lo jugué en el stream Y la verdad es que es todo muy bueno y hoy me sorprendieron los de Evolve Daciéndome un regalo de un chingo de moneditas para comprar cosas en el juego Así que no sé, la verdad es que no sé qué comprar Creo que obviamente este... no sé, monstruos y esas madres Vendría siendo como que lo mejor Este... sin embargo me gustó, me gustó tal cual se juega así con el monstruo Con el monstruo sencillito, sencillito Porque la verdad es que está un poco cabrón Pero bueno, el juego, este juego salió hace algún tiempo Este... venía siendo de cobro Costaba, este... y bueno, ahorita no sé si lo sacaron Yo no lo jugué, no jugué la primera versión Realmente soy muy noob en el juego Pero este es free to play Entonces ustedes lo pueden bajar, se lo pueden jugar y se acabó O sea, no tiene mayor ciencia Me imagino que está para consolas Por eso se llama Evolve Stage 2 Vas avanzando Ahorita no es Pay to Win Porque... este... Dejen agarrar, espérame... Uy... preferencia de rol, güey Fuck, yo quería ser el monstruo, güey Bueno... porque no... no prefiero asalto, güey Aquí, güey, yo quería ser el monstruo Entonces a ver cómo está el desmadre Niveles 10, niveles 9, niveles 4 Si quiero ser monstruo, monstruo Es lo que se me hace más divertida, güey Vamos a ser monstruo Este... déjenme nomás aquí Me estoy orgullado, no, güey Pero lo quiero... no puedo comprarlo Ok, ahí está, güey Moderado... fácil... A ver, vamos a usar este güey Sí, güey, o comprarlo Bueno... vamos a darle la sorpresa a estos güeyes Porque seguramente estos cabrón ni se esperan Que vaya... que vaya a hacer este... Algo acá tan cabrón Muy bien, vamos a trepar... Vamos a trepar a este Vamos a ponerlo acá Y luego acá... Pero no sé... no sé qué hacen estas madres, güey No chingues su madre, güey Espérame... y luego... ¿Qué más? Estos... estos pobres güeyes No saben ni lo que les va a tocar Vas a poner esto en tu super... Ok, ahí estamos A ver cómo nos va Bueno... ser monstruo es muy divertido La idea de Daily Wolf es que... Hay 4 tipos de cazadores Que es un médico Este... uno... Uno de asalto que es el daño Uno que es el rastrero Y otro que es... uno que es como que support Que da este... escudos y la madre Y... eh... Tienen que perseguir al monstruo En este caso soy yo Yo lo que tengo que hacer es matarlo No es muy obvio Entonces... Dentro de esa matazón Voy... eh... A ver, espérame... Déjenme ver qué es... Chain Lining Surruns you with the smart cloud Dole tosíte Ok... Ok... No leí más... No leí más Pero bueno... Ahí vamos viendo qué más se hace Entonces... Vamos matando animales Este... Y te los vas comiendo Hay muchos animales regados en el mapa Te los vas comiendo Hasta que empiezas a evolucionar Y te conviertes en una real... Real... Máquina de... De comer hijo de putas Ok... Así... Así lo llamaremos Una máquina de comer hijo de putas Así que es lo que nos vamos a tratar de convertir Este... Este monstruo no lo he usado Nada más usé el... 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 El otro El que... El que está gratis Este... Y bueno... Ahorita no es pay to win No puedes comprar puntos Pero me imagino que a ratas Y pues ya sabemos cómo se manejan Estos pinches juegos Pero mire que es un juego bastante divertido Es un juego que... El cual lo veo Como no es acá... Competitivo de uno contra uno No lo veo muy pay to win Si no lo veo un poco más este... Más estable Y van a ver que las gráficas están súper perras ¿Dónde estamos? Ok Vamos a volar Mira, aparte este güey Este güey vuela Entonces aquí va... Vamos a empezar Vamos a huir De esta pinche gente Perfecto Y nos lo vamos a esconder Vamos a ir de una vez De una vez a comernos estos cabrones Ay cabrón Espérate güey Bueno... No debería ir para acá Ok... Ven... A este güey me lo como Lo único malo... ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Ahí está... Ya me lo empecé a comer Entonces a este güey Se le empieza a comer uno Y vas... Vas llenando tu... Tus puntos de... De vida A ver con estos güeyes Ahí está... Esa es la manera más fácil de matarlos Y bueno estos güeyes Lo que tienen que hacer Es encerrarme Ya me encerraron Entonces dejen a ver Dónde están Ok... El vato me encerró Y está acá Tengo unos directos Contra ellos Tenemos que irlos atacando ¿Qué pasó? Ah es que estoy Suéltame perro Suéltame perro Suéltame perro Ahí está Uy No sé qué pasó Ya me había Ahí está güey Déjame chingármelo Tengo que evitar Que me bajen mi armadura Me están dando Este cabrón Ay güey le están dando De todos Ok ahí está Ya se murió No Chingado Si lo revivió Güey En serio Estos no saben Con qué chingados Se metieron Órale perro Ok me voy de aquí Me tengo que ir Porque me están quitando Un chorro Ok estos güeyes Saben jugarlo Uy necesito conseguir Donde evolucionar Como que ahorita No me pueden encerrar Vamos con todo Tengo que esperar A recuperarme Bien Uy vamos a chingarnos A este güey Si a este güey Me lo como Ya la chingué Güey Muy bien Ahí está güey Vamos a Espérate Baja Es que este güey No sé cómo baja Digo es la primera vez Que lo utilizo Así que no No esperen gran cosa De parte mía Uy ya está listo El domo Aquí es donde Me les tengo que pelar ¿Cómo vamos? Ahora vamos por este lado Con esto ya voy a poder evolucionar No todavía no güey Fuego Cómo tarda este güey En evolucionar Oh no 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 Wow Dame cuál es Este güey Es el healer Ese es el que Me tengo que chingar A este cabrón De aquí No te mueras No te mueras No se muere Y es donde me voy No mames Me está alentando Ok Hay que pasar Hasta el otro lado Güey Espérate pues Puños No mames Necesito evolucionar Para la de ya güey No me quede Voy yendo Tengo que ir hasta otro lado La ventaja es que Yo soy más rápido Pero si la vida que tengo No es No es acá mucha Ya dime por favor Que puedo evolucionar No todavía no Uy ahí está Con este güey Con este ya voy a poder evolucionar Ahí está Con la vida empezamos a evolucionar Y aquí me vuelvo más poderoso Este es el stage 2 Van a querer agarrar los güeyes Con tan perritos Ok Están allá güeyes Me les voy pelando Pérense Culos No sé si me voy curando También al mismo tiempo Bueno Creo que está listo Para una batalla Contra estos güeyes Ok Lo aquí para apuntar Es un poco complicado Venganse culos Este ya está muerto El healer Ya nomás me queda Aquí Y ahora estos güeyes Acá ya matamos A otro Y aquí es donde Se la pelan Bye señor Tengo que matarlo rápido Antes de que Spawner Güey Güey No puedo creerlo No puedo creerlo Cómo dura ese güey Ahí está Gracias cabrón Cómo duró ese cabrón Bueno Pues ese Eso es lo que uno tiene que hacer Como monstruo Les digo Está bastante Bastante entretenido Es un poco complicado De manejarse Tienes cuatro habilidades Se maneja en estilo Smite Y pues es ver Ver el orden Es saber Más o menos Quién es el que está Haciendo qué Quién está curando Quién no está curando Este Quién está dando escudo Y todos Identificarlos Para saber a quién Matar primero Apenas voy aprendiendo Este Pero les quería mostrar Este juego Por si lo quieren escalar Les digo Es free to play Está en steam Nada más lo ponen Evolip Stage 2 Inclusive yo creo que está En la play store O en el Xbox Live Y se van a divertir Bastante Nosotros lo vamos a estar Jugando en stream Este Pero también voy a estar Subiendo videos De acuerdo a como vaya Aprendiendo Y a como vaya Haciendo Upgrade las cosas Y bueno Racita Espero que les haya gustado Yo soy mi Monstropón Y nos vemos